hola hola bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender el canal número uno del derecho en el mundo hispano en esta clase vamos a hablar sobre la autonomía del derecho tributario pero antes de comenzar quiero contarte que en la descripción de este vídeo y en el primer comentario te dejo un link para que puedas encontrar el curso completo de derecho tributario también vas a encontrar miles de tutorías gratuitas sobre toda la carrera lo único que te pido es que si este vídeo te gustó te suscribas a este canal y nos ayudes con un like ahora sí sin más dilaciones vayamos a la clase de hoy para comenzar con esta clase es conveniente analizar la etimología de la palabra autonomía esta es una palabra de origen griego que está compuesta por auto que significa uno mismo y por nomos que significa norma ahora bien este concepto procedente de la filosofía en términos generales y relacionado con las personas indica la capacidad para darse reglas a uno mismo ahora bien no hay que confundir la autonomía con la independencia una persona puede darse normas a sí misma sin por ello ser independiente imaginemos por ejemplo el caso de la ciudad autónoma de buenos aires se gobierna a sí misma puede darse normas a sí misma pero no por ello es independiente de la república argentina sino que goza de autonomía este es el concepto de autonomía que vamos a tener en cuenta a la hora de analizar si el derecho tributario es autónomo o no es decir que no tenemos que pensarlo pensarlo como independiente del resto del derecho sino que más bien debemos pensarlo como la posibilidad de contar con ciertos principios que les son propios ciertos procedimientos que les son propios y ciertas maneras de interpretarlo que les son propias teniendo en cuenta cuál es el concepto de autonomía que interesa a los efectos de analizar si el derecho tributario es autónomo o no corresponde ahora recordar que es el derecho tributario y podemos definir el derecho tributario como un conjunto de normas y principios del derecho que atañe a los tributos fíjense que cuando hablamos de normas hablamos específicamente de normas jurídicas es decir de aquellas prescripciones dirigidas a ordenar el comportamiento humano y que son prescriptas por una autoridad estatal siguiendo para ello el procedimiento correspondiente y cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción y cuando hablamos de principios nos referimos fundamentalmente a los principios generales del derecho en este caso del derecho tributario que son enunciados normativos más generales que las normas pero que también forman parte del ordenamiento jurídico y recogen de manera abstracta el contenido de cuestiones que son relevantes para la sociedad entonces cuando hablamos de un conjunto de normas y principios hablamos de un conglomerado de una agrupación de normas y principios sin distinguir cuáles son las partes es decir que consideramos al todo de una manera homogénea entonces este conjunto de normas y principios que integran el derecho tributario atañen esencialmente a los tributos vamos a ver entonces qué son los tributos podemos decir que el tributo es toda prestación obligatoria en dinero o en especie que el estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de ley hay dos notas distintivas en cuanto a los tributos en primer lugar la obligatoriedad y esta obligatoriedad está fundamentada en la coactividad del estado es decir que el pago de tributos no es una prestación voluntaria que efectúan los particulares por más que una persona diga que ella paga sus impuestos de manera voluntaria en rigor de verdad esto no es real los impuestos se pagan de manera obligatoria y nunca de manera voluntaria porque una prestación particular voluntaria efectuada al estado puede ser por ejemplo una donación o cualquier otra liberalidad pero no el pago de tributos y la segunda nota distintiva es que no es una sanción entonces no debemos confundir tributos con sanciones pecuniarias ya que el tributo no deriva de ningún ilícito en cambio la sanción va a derivar de algún incumplimiento obligacional previo hasta acá hemos definido qué es la autonomía y qué es el derecho tributario vamos a ver ahora qué dicen los doctrinarios más importantes sobre este tema y debemos destacar que la existencia o no de la autonomía en el marco del derecho tributario ha estado sujeta a grandes controversias entre los doctrinarios más prestigiosos y cada uno de ellos tiene distintos argumentos en favor o en contra de la autonomía en el derecho tributario vamos a comenzar analizando los argumentos de quienes entienden que no hay autonomía en el derecho tributario y entre aquellos autores que niegan el carácter autónomo al derecho tributario se encuentra juliane funrush este autor sostiene que la rama que tiene verdadera autonomía es el derecho financiero y no el derecho tributario es decir que según este autor el derecho tributario pertenece al derecho financiero y es el derecho financiero el que tiene autonomía pero no el derecho tributario es decir que según este autor el derecho tributario viene a ser un microsistema dentro del subsistema derecho financiero vamos a ver ahora los argumentos de quienes sostienen que si hay autonomía en el derecho tributario y entre los autores que aceptan la autonomía del derecho tributario se encuentra dino yarach quien reconoce la autonomía estructural y dogmática del derecho tributario en cuanto a la autonomía estructural el autor hace referencia a la existencia de un conjunto de normas jurídicas unitarias formando a su vez institutos jurídicos que poseen su propia estructura y en cuanto a la estructura dogmática esta aparece cuando además las normas elaboran sus propios conceptos entonces según dino yarach si hay autonomía en el derecho tributario de este lado también tenemos a héctor villegas que considera que el derecho tributario cuenta sólo con autonomía didáctica y funcional es decir que le reconoce cierta autonomía pero muy limitada en cuanto a la autonomía didáctica se evidencia cuando por orden práctico o de enseñanza es conveniente el estudio separado de un conjunto de normas que tienen en común el mismo objeto y que han adquirido un volumen relevante entonces según villegas la autonomía es didáctica a los efectos de la enseñanza del derecho tributario pero también le reconoce una autonomía funcional cuando este conjunto de normas está dotado de homogeneidad y funciona como un grupo orgánico y singularizado entonces como pueden apreciar esta controversia presenta argumentos a favor y en contra y como sucede en la mayoría de estos casos tenemos la suerte de que la corte suprema se ha expedido al efecto y el máximo tribunal ha dicho que el derecho tributario cuenta en la actualidad con conceptos principios institutos y métodos que se distinguen de los del derecho privado todo lo cual ha hecho perder a éste la preeminencia que otrora tenía sobre aquel ello no quiere decir sin embargo que el derecho tributario como disciplina jurídica cuyo objeto concierne a las instituciones que integran el régimen de los recursos derivados con que cuenta la economía del estado permanezca al margen de la unidad general del derecho ni que no obstante formar parte del derecho público no admita compatibilidad con principios comunes del derecho privado en especial del derecho civil generalmente con vigencia en todo el sistema jurídico en palabras más simples debemos entender esta apreciación de la corte suprema entendiendo que el derecho tributario en su totalidad es autónomo en el sentido de que cuenta con principios conceptos e instituciones propios tal como lo establece la corte ahora bien esto no quiere decir que el derecho tributario sea independiente del derecho es decir como lo decíamos al inicio de esta clase autonomía no es independencia es decir que la autonomía implica interrelación armonía de disposiciones especialmente con principios declaraciones y garantías de la constitución nacional y del resto del ordenamiento jurídico de esta manera llegamos al final de la clase de hoy esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario como te lo adelanté cuando iniciamos este vídeo nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes así que ya sabes si no querés perderte ningún vídeo de este canal te invito a unirte y a través de un pequeño aporte mensual nos ayudas a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes